¿Qué es el vandalismo en el espacio público? Es como si tuviera un ejemplo, los males ejemplos cundieran y cundieran demasiado deprisa. Y entonces quería ponerlo de relieve porque este tributo fue lo individual sobre el colectivo y este olvido de las necesidades que tiene la convivencia. Y entonces he recogido de la prensa últimamente un mal ejemplo de un sitio además que está al lado de la oficina y al lado de mi casa, que es el ejemplo de la Plaza de España. Bueno, se abrió al público, ha estado tres años en obras, tres años y pico. Es un espacio bastante poco habitable. Y se ha intentado convertir en un espacio habitable y se inauguró. No está todavía terminada porque todavía faltan los extremos y falta dar solución a algunos problemas que la plaza tiene. Pero bueno, hace cuatro meses que se inauguró más o menos y os voy a pasar una serie de fotos. Esto es lo que hay ya en la Plaza de España. No hay los muros, los ascensores, como veis, los servicios públicos, los bancos, las farolas. No he podido sacar. Hay unos toboganes, hay una zona infantil bastante importante. Las bajadas de los toboganes están todas ellas vandalizadas ya, están ya con dibujos. Y en prensa he recogido, los vecinos aseguran, lo tengo por escrito, tener pintadas por todas las zonas. Estamos en plena Plaza de España y estamos aquí delante del Palacio Real y nos encontramos con este tipo de firmas de esta gente que lo único que quieren es que se les mire su ego. Declara un vecino indignado. Piden más limpieza, cámaras de seguridad para evitar este tipo de actos y quienes viajan desde lejos creen que da una mala imagen de la capital. El Ayuntamiento, por su parte, promete limpiarlos al igual que con cualquier otra pintada. En el nivel de limpieza, he recogido unos datos. El coste anual derivado de la limpieza de grafitis es de aproximadamente 2.645.000 euros, pero varía cada año en función de las necesidades. El costo diario aproximado de limpieza es de 10.780 euros. Se destina a este trabajo 28 operarios con 24 vehículos para poder llevar a cabo esta labor diariamente en todas las zonas de la ciudad de Madrid. Para el año 2020, el Ayuntamiento de Madrid aumentó el número de sanciones por grafitis y también el importe de las mismas. Entre 2019 y enero del 2020, se registraron 76 expedientes sancionadores, de los que 27 fueron en el distrito centro. El levantamiento, bueno, las mincias es competencia municipal, pero en 2019 se produjeron 52.338 servicios de eliminación de pintadas y se eliminaron 345.115 metros cuadrados desde enero hasta septiembre. Os he visto las… Bueno, hay unos planes municipales de limpieza, es decir, existen planes de limpieza, existen normas, existen multas. No obstante, los grafitis crecen día y día. Y simplemente recoger cuál es la opinión de la gente que ha querido expresar su opinión respecto a la Plaza de España. Para empezar, se ha hecho una estadística. El sondeo de Telemaldí, al 57% de los encuestados no les gustaba la nueva Plaza de España. Comentarios. Una pareja de Múnich, Alemania, dice, paseo por esta parada casi obligada para cualquier turista. Teníamos unas expectativas de esta zona, por las fotos que habíamos visto en las redes. Y los grafitis hacen que se vea mugre, como sucio. Opina la mujer, que ya se había fijado en las pintadas antes de ser preguntada. Habíamos comentado qué es lo que le pasa a Madrid, que no la cuidan. Dice, en relación con las múltiples pintadas que se ha ido encontrando por todo el itinerario en la ciudad. Eva pasa por su primera tarde en la renovada Plaza de España. Esta madrileña de origen argentino está sentada frente a los toboganes del parque infantil de la provincia. Y justo estaba pensando, ¡jo! Si esto lleva nada. Dice, mirando las numerosas pintadas. Es más, cuando viajo por el mundo le gusta ir contemplando el arte urbano. Pero esto es diferente, esto es una mamarrachada. Como ella llama a pintar por pintar. Sería el ejemplo de la firma sobre las piedras de granito que no es arte, sino vandalismo. Según ella. Otros dicen, acabas de estrenar la plaza, dice, joven de 25 años. Y me parece muy mal que lo hagan en una plaza que acaba de estrenar. Hasta los árboles están pintados. Lamenta un joven. Junto a sus amigos. Y que proponen más trabajos comunitarios para los vándalos. Ahora vienes y lo limpias. Dicen ellos, recomendaría como solución. Antonio, de 40 años. El equilibrio entre la libertad de expresión de los grafiteros y el respeto a las zonas comunes pasa porque se realicen en espacios consensuados con el ayuntamiento. Las firmas, como la de la foto, no tienen sentido más allá de edulcorar el ego de algunos. Jorge también cree que las pintadas son un destrozo porque no tienen en cuenta la opinión de toda la gente. Si bien le parece bien cualquier forma de arte, esta debe ser en un espacio dedicado y no que ensucie este ascensor que es de todos. Dice, este señor de 59 años, que trabaja en el entorno de Plaza de España. Si este vecino se encontrase con el autor de la pintada, le pondría a hacer trabajos de pintura en zonas comunes para restaurar fachadas, por ejemplo. Una persona sentada en el banco me desagrada por la sensación de suciedad. Opina una mujer que descansa en uno de los bancos de la plaza con pintadas. Es Isabel, de 48 años, que acude a menudo a este espacio y ya se había percatado de los grafitis. Asegura que el día siguiente de haberse inaugurado la plaza ya había pinturas y baldosines descascarillados a causa de los skaters. Es una manera de ensuciar lo que está recién estrenado. Gonzalo dice que ¿cuánto llevan los grafitis? Antes incluso de terminar la obra ya estaba lleno porque tal y como él mismo ha presenciado, se han limpiado y se han vuelto a hacer. Para Gonzalo ver pintadas en papeleras o, como se ve en la foto, es una pena porque no aportan nada a nuestras vidas, solo estropean lo que se acaba de poner. Como también es tener vecinos que no quieren respetar un poco de esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento y todos nosotros por tener las plazas bonitas. En fin, verás, esto terminaría con unas imágenes como hemos estado hablando de los grafitis, que eso no es lo mismo, bueno, vandalismo en el resto de Madrid, como veréis, pero en todas las partes, en Colón, en Valladolid o en Granada. Y no es lo mismo que esto otro. Simplemente decir que no es un problema solo de nuestras ciudades. Estoy investigando estos días un poco y veo, por ejemplo, un congreso que se hizo en México recientemente, que es un problema mundial, que preocupa a todos los gestores de la vida ciudadana. En este congreso se recogían las opiniones de los profesionales. Y, por ejemplo, los restauradores consideran, en México, en Michoacán, tiene un problema grave también con los grafitis. Los restauradores dicen que es fundamental conocer la motivación o el sentido que los está originando. Es el porqué de los grafitis. ¿Por qué las acciones en el proyecto que se están desarrollando enfocar el estudio de las diferentes alternativas de remoción, en los casos, constituyan una aceptación al patrimonio cultural? Bueno, opinan que hay que hacer estrategias. Lo que hemos dicho aquí, hay que dejar expresarse, hay que expresar, hay que darles espacios alternativos, pero no se puede vandalizar lo que nos pertenece a todos. Es un problema final de educación y con esto ya, nada, yo creo que si no... Teresa, estás ahí todavía, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto, pero vamos, los que vivimos en Madrid, esto lo sufrimos todos los días. Pues, no hay ninguna pregunta, pero a mí personalmente me gustaría saber, ya que tenemos un artista urbano, ¿qué opina de esto que has estado comentando? Porque efectivamente la sensación de suciedad es evidente. No sé si se me puede conceder esta pregunta a mí. Rafael. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que sucede en Plaza de España? Bueno, en Plaza de España o en general cualquier sitio... ¿Lo grafiti o la firma o cómo? Sí. ¿El vandalismo realmente, claro? Claro, es decir, es que creo que enfocamos el problema sin entender que el graffiti nunca nace como una forma que quiere ser cómoda y reconocida como arte para no molestar. Miguel Ángel Soler es un autor de rap, decía en una canción, el graffiti son las caries de las ciudades. Es decir, cuando el graffiti nace en Nueva York, que luego hay como un segundo nacimiento en Sao Paulo, muchos años después, ¿no? Con unas formas diferentes de hacer acordes al espacio inhabitable de las grandes ciudades, es decir, no empieza tanto en los pequeños espacios, no nace para agradar, nunca se ha postulado para agradar. Entonces, claro, esa contaminación visual existe cuando remarcamos, no es lo mismo un mural o un graffiti que tenga una forma, ya sea figurativa o abstracta, más elaborada que lo que puede ser la caligrafía de la firma. Obviamente no son lo mismo, claro que no lo son. Es que no pretenden, además, equipararse uno con otro. Entonces, claro, ¿dónde hay que ahondar? En esa relación, con lo nuestro, con el espacio público, que no sean esa, digamos, la sensación de no estoy, quiero estar, ¿no? De hecho, remarcaba muy interesante la opinión cuando decían, es una cuestión de ego y era como definición del graffiti. Incluso el nombre de graffiti lo daba la prensa, ¿no? Era writing, escribir. ¿Y qué se escribía? Tu nombre con tu calle, ¿no? Que era en Nueva York, en concreto. En el sitio más grande, claro que hay un problema de contaminación visual, claro que hay un problema de limpieza y claro que hay que focalizar dónde se limpia, ¿no? Y qué se limpia, porque igual ciertos sitios no se limpian y otros sí. Tú creces también en un entorno donde no se limpia, también naturalizas eso. Yo quiero estar ahí, yo quiero formar parte de eso. Claro, son esas iniciativas para trabajar. ¿Cómo hago que el entorno sea acogedor? Para no querer imponerme a él, ¿no? Para poder construir en él, para poder construir desde él. Ese es lo interesante de todas estas iniciativas y acoger el problema con la realidad que tienen. Entendiendo, ¿no? Antes lo de ser compañero con TikTok, ¿no? Yo hasta ahí no llego, pero por lo menos veo dónde está ahí. Bueno, pues ver dónde se está, porque ya hay un marco legal. Es decir, es que eso ya es ilegal. Ese es el componente, no quiere, no es ese, no quiero hacer la firma aquí porque sé que está molestando el que hace ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión es que no puede intervenir en el espacio público sin un permiso, es que es un delito, ¿no? Ahora que me guste o no me guste a nivel personal. Yo, por ejemplo, no hacía firmas, me gustaba hacer murales. No tenía sitios para hacer murales y encima tenía la desventaja de que si tuviera que salir corriendo no era muy atleta yo. Cuando iba cargado con un mural que tardaba tres días en hacer, dos escaleras, había estado tres fines de semana trabajando en una discoteca para pagármelo y lo estoy haciendo a pleno look del día, siendo un chaval de 15 años, haciendo un mural de tres metros. Pero, hombre, si viene la policía hasta te da risa, ¿no? ¿De qué se cree usted que me escondo, no? Es decir, ¿qué clandestinidad busco? Ninguna. Es decir, a nivel personal, pues un problema que lleva muchos años. No se resolvió en Nueva York. Hay grandes antecedentes de cómo se ha abordado en otras ciudades, ¿no? En Sao Paulo la gente se ponía en peligro, se ponían a hombro, unos encima de otros para llegar más alto. Problemas sociales, como cualquier otro, pero que obviamente ellos no están ubicados en esa dicotomía, no existen en realidad. Muchas gracias por la respuesta. Pues, si os parece, damos paso a la clausura, Araceli. Y antes del alcalde, simplemente deciros, repetir una vez más lo que decía ayer cuando inaugurábamos estas jornadas. Gracias. Gracias. Ha sido excepcional. De verdad, alcalde. Gracias al ayuntamiento, a todos. Al alcalde, a Marino, a Carlos, que lleva alcalá a la real en su sangre. Digamos, no es el mejor diplomático que se puede tener. Trabajador, inteligente, impulsador de todos. Nos ha dado, y además, bueno, el descubrimiento que nos has hecho ayer, bueno, ya volveremos, pero no tenemos que trabajar. Volveremos, sí, pero a una nueva, espero, a una nueva jornada relacionada con la educación. Pero gracias a todo el ayuntamiento, a los concejales que nos han ayudado, fundamentalmente al gran equipo técnico que tenéis. Es difícil esto de, es estupendo la nueva tecnología, pero hacerlo en diferido, tienes razón, Teresa, que hacerlo presencial y en diferido es muy complicado. Yo sé que habéis sufrido mucho, los técnicos, Bárbara también. Gracias a todo el equipo municipal. Gracias a todo el equipo de España Nuestra que nos comanda Bárbara y que no solamente se ha ocupado de hacer el programa de coordinar, apoyada por Ana y por Jasna. Y gracias a los presentes y a los que están también en vía, pero sobre todo a los ponentes también. Creo que hemos, para mí han sido unos días que he aprendido muchísimo, no sé vosotros, pero la educación me parece fundamental, me parece un tema difícil, pero me voy con una gran esperanza. Me voy con la esperanza de la próxima jornada que hagamos, de nuevo en Alcalá Real, relacionada con la educación para el patrimonio, veremos el tema, continuaremos trabajando. Me veo también contenta de esta relación que existe entre una organización municipal y una, también lo decía ayer, una asociación civil de la sociedad. de las enormes, de las grandes experiencias que están diseminadas por todo el país, de organizaciones, de voluntarios y organizaciones sociales que hacen cosas sumamente interesantes. Y solamente deciros hasta las próximas, gracias a todos de nuevo y hasta las próximas jornadas. Y ya el alcalde seguramente nos querrá despedir. Gracias. Bueno, bien, buenas tardes. Vamos a dejarlo en despedida media, porque esto va a ser un hasta luego, ¿no? El convenio sigue vigente. Me invita a que en próximas ediciones de nuevo funcionaremos ese tándem que hemos constituido entre el ayuntamiento y la asociación para que este espacio de latinidad nos vuelva a coger una jornada que ya, bueno, esperemos desde qué punto de vista la enfocamos y a quien se invita y, bueno, esperando que este método híbrido que también funciona, pues siga teniendo la aceptación. Toca dar las gracias, como ha dicho la presidenta de la CERI, por todos los que habéis venido, a los que han pasado por aquí, a los ponentes, un saludo muy efectuoso también a los alcaldes que han pasado por aquí. Y no siempre, la verdad, la gestión patrimonial que se hace, la gente no tiene la percepción de que el patrimonio puede tener el peso turístico, económico que tiene en un ayuntamiento. Pensamos más en otras cuestiones, en una hacienda, en un urbanismo, pero al final el patrimonio mueve mucho, mueve imagen, mueve sentimientos, mueve identidad y mueve educación. Ahondando lo que hay de esta última mesa, hay una forma de... Ayer visitamos la fortaleza de La Mota y visitamos todo lo que se ha arreglado, que es mucho y todavía queda. La verdad es que se podría haber hecho una ruta perfectamente, pero aquellas partes que sufren, no abandono, porque La Mota no está abandonada, pero sí los ataques. No tenemos grandes problemas de grafiti, hay algunos, pero a nosotros se nos ataca más desde el destrozo de movilidad urbana, la rotura de iluminación, en fin, hay otras cuestiones que no siempre son grafiti, pero que igualmente afectan a la identidad de un monumento. Espero que haya disfrutado estos dos días en Alcalá. Esto es una ciudad acogedora, una ciudad con una vocación de celebración de congresos. De hecho, ahora que se ha recuperado plenamente la actividad cultural, tenemos este año bastante más congresos, muchos relacionados con la historia, jornadas de todo tipo, y siempre tenemos esa vocación de acoger a todas aquellas personas que vienen a transmitir sus conocimientos y experiencias, y de todo ello enriqueciendo. De todo lo que se ha dicho aquí, hemos aprendido, yo he aprendido como alcalde, Carlos como técnico, todos hemos aprendido y sin duda vamos a aplicar toda esa experiencia, la vamos a aplicar para que Alcalá cada día sea un municipio más saludable, más protegido, más limpio y con una mejor cultura educativa. Quiero también transmitir la felicitación y el agradecimiento de los centros educativos que hayan participado en el taller, les encantó. De hecho, incluso hay alguno que les gustaría repetir con más chavales. Y, bueno, eso quiere decir que no todo ha quedado en un enfoque teórico, sino que la práctica también ha resultado muy satisfactoria. Muchas gracias a vosotros. Feliz regreso hacia vuestros lugares. Vamos a tener una última copa y que nos vemos en el próximo congreso o jornada de España. Muchas gracias.